Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Elie Que pa' lo achate Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar Pero tú no amas Que no te valorizo Cuando te muestro este hechizo Que solo te utilizó Y hasta te embarazó Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Se puede llorar Llorar Solo llorar Llorar Ya no bailas más Llorar Todo es llorar Llorar Que no engañas Como le digo Que no engañas Conmigo Yo nunca le diré De ti y de mí De ti y de mí juntos Mierdes la razón Eso es absurdo No te puedes pedir Calmar esta situación Nuestro juego Sabia traición Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Y porque la traición, el me supo herir, si se arrepintió No pensó en mí, y es a bien tu decisión No me voy a arrepentir, dejar ya ese rencor Pensaré hoy en mí Y porque la traición, el me supo herir Y si se arrepintió, no pensó en mí Y es a bien tu decisión No me voy a arrepentir, dejar ya ese rencor Pensaré hoy en mí Yo nunca le diré de ti de mí Juntos pierdes la razón Eso es absurdo, no te puedes pedir calmar esta situación Nuestro juego sabe a traición Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Ayer la vi pura en mi Tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo viso a ella Tan bella, que ahora doy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón Llorando, y aun aquí estoy yo por sus besos rogando ¿Cómo no pudo ver lo que por dentro es? Ya no quiere querer, ni que le puedo hacer Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Dedicado tú cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Y a todas las chicas me devoras poco a poco Esa es para mí que me mira ¿Ajá? 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 Nadie es mejor que tú Nadie es mejor que tú Yo se los críen Un poco a tú Y a que arriba muchos de ustedes no se ven Oye bebé El dúo de historia El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte un poco Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Y cuando de tu pelo yo me agarro Mi voz que corte Me vuelve loco soporte Te aseguro que hace deporte Su belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo de tu borde La bomba bella es un sueño Perfecto diseño Pégale el pásforo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tu A poca luz Nadie es como tu A poca luz Tu sabes Perreo a poca luz Quisiera pasar el tiempo haciéndote Bailándote Bailándote Eh, eh, eh Quisiera pasar el tiempo haciéndote Eh, eh Bailándote Eh, eh Perreándote Eh, eh Go, go Bienvenido a mi castillo Y de claro belleza, de vieja a beso, sentir bien en tu beso Lugar, cargar, ritmo, el enloquezca Y cuando la noche se aparezca, ve a ti un beso Porque no te puedes llamar, no me llames, no te crezcas Tú y la cuerdita esta, esta noche soy muy presa Tú y el mío es un romance disconezca Así que beso exceso, tranquila, traviesa Quisiera pasar el tiempo haciéndote Bailándote, eh, eh, reviándote Eh, 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 quisiera pasar el tiempo haciéndote Eh, 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 bailándote Eh, 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 perdiándote Eh, 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 Rocky ¿A qué no te dices cuando apagas las luces? Vente a mi parte pa' que conmigo no abuse La ganas de la dieron pa' que no abuse Yo de todo cuando puestas yo te canto Es que se confrita, en tu cuerpo soy de mí Yo te enseño lo que nunca tuvo visto Me rinquera, yo te sigo y te insisto En lo oscuro yo te beso por instinto Que nadie se entrará contra tú y yo Que nadie se entrará contra tú y yo Existe esta atracción Atracción por el tempo Atracción por el tempo Atracción por el tempo Tempo No aguantar, no aguantas más Quieres sentir su cuerpo Quisieras pasar la noche haciéndole Eh, 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 tocándole Eh, 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 perdiándole Eh, 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 sencillo Bailándole, eh, eh, diciéndole Eh, 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 toda la noche Rakim Miquel Rakim Miquel Rakim Miquel Los bandoleros A los mejores Si la ves La quiero Rakim Miquel Y que estoy desesperado Porque vuelva Es que tú lo pidas Si la ves Si la ves No lo he olvidado No Y que lloro como un niño Desde que se muestre a ti Aguantate esa Y dice que ya no soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Dile que sin ella yo me vuelto loco Dejate sentir Dejate sentir Dile a ella más que yo la quiero Y aunque pase el tiempo todavía yo la deseo Quiero volver a tenerla en mi play si no puedo Y aunque se haya ido todavía extraño sus besos Dile a ella que en este caso ella no es igual Yo no como un niño y yo no lo puedo verificar Quiero volverla a besar, quiero volverla a tocar Quiero que vuelva conmigo a estar con ella es criminal Y dile que ya no soy igual Estoy miento y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me he vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Me dijeron que te vieron por ahí Que te cuentas muy bien y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Yo te confieso que yo te extraño mi vida Eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor regresa Tuyo en mi corazón Dicen algo te he fallado Te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Me matas Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me matas Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo Yo sé que usted también En mi cama y en mi casa Quiere amanecer Los dos desnudos Yo te voy si te acaricia la brisa Y al fin de la jornada En tu cara una sonrisa De satisfacción Por lo que tú y yo hicimos Mientras que la luna mira Y se hace la testigo De los gritos que tú hacías Y tendo placer Me matan las ganas Que yo vuelvo en la ver De la señora que me mata Si me mira Y me vuelve loco Si al oído me suspira Oyendo los gemidos Solo que este show intenso En la oscuridad Te acuerdo en un silencio inmenso Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Porque regalo más Porque luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Yo soy el hombre que te hace sudar No te estoy amor Porque negarlo más Porque luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Lo hacemos esas ganas Y te amas Hoy he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás Desorientao Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas Yo que te amo Como nadie Como loco Amores como el mío Pocos hay Duermo Soleao Rochao Hoy he desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde se amé Y eso me pone down 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 Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo Down Down You're not dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down So down That makes me feel so down Yeah Desorientao En llanto desperté Acariciando la noticia Y no tenerla a usted Entiendame Los hombres también lloran Y más cuando se va La persona que más adora Estoy en paz Ya no tengo ni palabras Pensando en ti Dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía Ni pensar en ti Y no que mañana hay día Estoy muriendo duciendo Yo te hago entender Este amor no te lo juro Quise defender Pero todo falló En todos los intentos No aguanto la agonía Y este sufrimiento Down Down Si me tengo de tu piel Down Si me tengo tu calor Down Si me tengo tu querer Si me tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down You're like dying for your love Down I can't handle any more Down I can't handle any more Down Si me tengo tu querer Que yo no puedo vivir sin ti My life is going down My life is going down So bad Porque no te tengo a ti Porque no estás solto a mi Oh baby You make me feel so bad Oh yeah Oh yeah Por el mundo Ra que tal Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y uno cuantos que esta noche serás mía Yo quiero blanquearte la tela Con cautela Mi piel canela Enseguida vela Ella es la protagonista de mi novela Ni sin quererla conmigo es que vuela Póngase romántica Please Dame un kiss No comete un desliz Ella combina la calle con la boda de París La miss Sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Y una de las amigas Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya, ¿cuándo será que tu boca tocará mi boca? No dime ya, ¿qué tú me das? Quiero sentirte, besarte mi lengua, pasarte y vas A sentirte bien, vamos a pasarla bien Tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecemos en la playa, terminemos en la cama Trae la toalla porque te vas a mojar En flex, mami, en sense Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Uno por dos que esta noche serás mía Salve Si no estás bailando con ella, salve Y, si no estás peleando con ella, salve Y, si no estás bailando con ella, salve El gloria, gloria, el mafro, suena Salve Ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, esta noche quiero hacerle Ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, eh Me toca a mi Me toca a mi Rapi, tu, llego el front, tu No canta que apagate porque te apagas tu W, apagale la luz Mami, acelera un 13, cucu Tiene 20 enemigas, dos amigas Pantalla en la barriga, tapas en la vejiga El culipateo me llama hasta la liga Chica, chica, chica Para hacerle Ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, esta noche quiero hacerle Ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, eh Nelly, nos vamos Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ahora, hey, ahora, hey Y ahora dale sin miedo Ahora, hey, hey Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Hey, fuera de la chica, todo Llego el guajino Con la mano de un desafío La mami que en mi vida dio un giro Su pelo subo con su suspiro Si me besa es como si me diera Me en el pecho un tiro Le doy un beso muerto de la risa Gata sumisa, te empecé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si lindo es su pantalón, más linda es su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Estás escuchando a DJ Boss Y luego alejo Él ya dijo bailoteo Meclaba con fumeteo Eh, oh, eso, perro Basteo, saciando un deseo Eso, perro Bailoteo F College necesita se tuivero Basteo, mezclaba con fumeteo Et, oh, eso, perro Basteo, saciando un deseo Eso perro, 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 eso perro. Soy tu perro, tu mi perro es chulita, la dinamita en la tele rama se quita, me avisa a vos, la favorita, la señorita que grita. Muy señales. Hermosa Godet. Hermosa Godet. Hermosa Godet. Hermosa Godet. Hermosa Godet. Esos perro. resource. Haciendo un deseo, eso es bailoteo, mezclado con fumeteo, eso es perro, baleo, saciando un deseo. Nadie está buscando esta noche un saludo, el capitán W. con los hermanos Peguilla. Dice tu mirada que pide fueteo, nada lo que tiene, no hay que decir, 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 no hay que decir. No hay que decir, 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 no hay que Que tu juego es una leña, ponte el juego y enseña. Ya tu todo oye, la ropa del chanel, no se vuelve por ver. Ya le sorprende, que yo te invito a un cóctel. Ya fue el doble punto, el mundo joder. Sé que estás buscando esta noche, santo un bien. Oye, ya te llevo el pollete. Lo dice en tu mirada, que pide el fueteo. Nada la detiene, siénteme el cielo, siénteme el cielo. No, 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 no Haciéndole, diciéndole, ella se entrega cuando baila reggaeton, haciéndole, diciéndole. Ella es nacionalista como Mariura, se toma dos copas, te va y se va. Olvida lo que sabe cuando está vira. Ni me está hasta abajo, le gusta pelear. Al otro día ya me hago llorar. Por mi madre no debo mandar, yo soy de la youpi, de la youpia. Y que te quiso de un trinque de universidad. Ella se entrega cuando baila reggaeton, haciéndole, diciéndole. Ella se entrega cuando baila reggaeton, haciéndole, diciéndole. Ya me va a verte, tú quieres conocerme y yo conocerte. Hoy es un trinque del mundo, un millón de copias obliga. Ya me va a verte, tú quieres conocerme y yo conocerte. Hoy es un trinque del mundo, un trinque del mundo. Hoy es un trinque del mundo, un millón de copias obliga, Bailándose sin dedo. Dembó, dembó, a ella le encanta como le hago y le doy. Dembó, dembó, bailándose sin dedo. Dembo, Dembo, a ella le encanta como le hago y le doy. Dembo, Dembo, W Dembo. De cocco y de piña, pa' la niña, le da un piña. Recuerda el tequina, no me hagas caso a las aguas de la piña. Yo tengo la crema pa' tu piquiña. Fonny, Fernando Fonny, repartiendo belleza en el lobby. Esto vio tuyo, tú sabes que es un pony. Yo soy el caballo de Troyer, que controla el pony. Dembo, Dembo, a ella le encanta como le hago y le doy. Dembo, Dembo, bailando sexy, le doy. Dembo, Dembo, a ella le encanta como le hago y le doy. Dembo, Dembo, auto front day. Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. ¿Con quién bailotea? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con coquetea? ¿Con quién? ¿Sandunguea? ¿Con quién? Oye, para mí, yo que tú. Mírala bien, ella se agasta y hipnotiza. Ella te hechiza. Cuando la discopiza, se combina el pantalón con la camisa. Niña es postiza y el pelo solo en risa. A veces, ella quiere que la bese. Ay, es que el cuisin se crece. Yo, no le duro, seis veces. Dile el jambe lo que le enloquece. Que la toque, que la besa, que la guane, no le va a importar. Que la toque, que la besa, que la guane, ella fácil se va. Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. A esa tú le suelta el pelo y se lo gala también. Pero mírala bien, pero mírala bien. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Oye, para mí, ¿oyó que tú? Ayer la vi solita y me desespero. Oye, bebé. Señorita, tú sabes que por ti me muero. Yo paquero. Déjame hablarte. Déjame hablarte. Dejo que tarde. Chica. Que desde aquella noche que lo hicimos siento que te quiero. Yo te quiero. Oye, bebé. Tú me quieres. Yo te quiero. No sé por qué ella no viene. Si sabes que por ti me muero. ¿Cómo? Yo te quiero. Oye, bebé. Tú me quieres. No sé por qué ella no viene. Si sabes que por ti me muero. Ya ni poco ni vacilo con el tondo. De profundo. El problema es llegar al fondo. Tu amor en mí llegó muy hondo. Mami vuelve pronto. En la situación yo fui un tonto. Y sigo aquí comiéndome un cable. Como si fuera vulnerable. Lo nuestro es inevitable. Las ganas de comernos son palpables. Intocables. Estar contigo es algo saludable. Oye, mami. Yo te quiero. Tú sabes. Tú me quieres. Tú sabes que por ti me muero. Tú sabes. Tú me quieres. Volver el asunto, que están juntos, entre tú y yo no hay nada oculto, que no hay más los tumultos, dejemos los insultos, dejemos que el asunto nos venga juntos. Hacerte mía, pesarte toda, pesarte en tu cuerpo, en tu movimiento. Hacerte mía, pesarte toda, sin sufrimiento, hacerlo lento. Quiero hacerte mía, pesarte toda, pesarte en tu cuerpo, en tu movimiento. Hacerte mía, pesarte toda, sin sufrimiento, hacerlo lento. Yo te quiero, tú me quieres, tú sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Oye princesa, tú te quiero, tú me quieres, tú sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Acércate, olvídate de lo que te he comido. Acércate. Toma, toma, no te voy a fallar. Acércate, bandida, hagámoslo escondidas. Sé que tienes un hombre y que a él le respondes. Acércate, bandida, hagámoslo escondidas. Sé que tienes un hombre y que a él le respondes. Pero hoy aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote. Deseándote, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que. Dame con tu chica que ese hombre te muestra de ti Si sigue en esa conducta cualquier día te pasa Tú vendrías siendo una de sus tantas cartas Vente conmigo nena y olvídate de esa rata Es un carrelata, no merece tu cariño No te asciende, no te llama y se comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote ¿Qué pa' qué? Deseándote, ¿qué pa' qué? Bailándote, aquí estoy yo Esperándote, aquí estoy yo Deseándote, ¿qué pa' qué? Deseándote, ¿qué pa' qué? Fuera de suerte Alóquete y hazme mía Quedarlo el lleno pidió, el destino lo decidió Ya sé que sentías lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito para formar el escandalón Al menos que no te decidas Y no, no sé si no Te presentes al igual que yo Invesivo, invesivo No, no Y no, no sé si no Quisiera hacerte con mi cuerpo Invesivo, invesivo No, no La mamita va por el cano, no soy fulano Que entiende y comprende que yo soy ensayo Que cuando te canto sigues bailando Que mientras te botas sigo gozando Me siento bien sobre cómo vamos Si seguimos nos matamos No te equivoques, tú bien sabes cómo hacer ensayo Siguiente volviendo Que esto está empezando Alóquete y hazme mía Quedarlo el lleno pidió, el destino lo decidió Ya sé que sentías lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito para formar el escandalón Al menos que no te decidas Vemos, vemos en el duelo, duelo Sin miedo, miedo, desvuelto, vuelto Sabes que soy El gatito provoca la tentación Vemos, vemos en el duelo, duelo Sin miedo, miedo, desvuelto Sabes que soy Yo conocí a una nena tan bella Ella es como una doncella Ella, ella, tan bella Yo conocí a una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Tara linda, piel morena Canela, cintura, miena como perea Tiene el cuerpo de sirena Tan bella, tan bella Tiene el cuerpo de sirena Rosando la arena Fecha el mal bajo Yo conocí a una nena tan bella Quiero tener esa nena La conocí, una carne lluviosa Esa chica sí es hermosa Tiene una mirada tan peligrosa Que a cualquier hombre el corazón le destroza Esa nena me interesa Me motiva su belleza Tiene corte de princesa Yo conocí a una nena tan bella Ella es como una doncella Ella, ella, tan bella Yo conocí a una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Cuando bailas así no me cabe duda de que tú estás lentura Dale mami, mueve tu cintura, que le nos quiere probar tu sabrosur Tu movimiento es hermoso, tu es andaloso, que tan solo verte me pongo furioso Ven y mastícame como un grosor, ven mamacita y siente mi coso Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí No lo puedo resistir, declaro que quiero conectarte y yo Te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, me pones mal a mí, no lo puedo resistir Yo me llevo a mirarte, robarte, que soy loco, caca, voy a soltarte Y bailemos tan la noche Mi primera abuelina, tu cuerpo es improvisante, que me llevo a mirarte, robarte Ya soy loco, caca, voy a soltarte, y bailemos tan la noche Mi primera abuelina, tu cuerpo es improvisante, que me llevo a mirarte, robarte Mi primera abuelina, se parece a Muelina, le encanta lobo a yo en tina Ella es tremendo asesina, cuando me veste canina Como roca de fila, le gusta la gasolina, le dicen la vagina Mi segunda felina, se llama Katushka, en la cama es bruta, pero no es buduca El bar y la puta, pa' que ella se luzca, en la suco cruzca, dame la seduca Ok felina, ya llegó tu gato, tu felino santo, ya no mato mato Oye felina, ya llegó tu gato, tu felino santo, ya no mato mato Tú no querías reggaetón, hasta a mi copia, le dedico esta canción Tú no querías reggaetón, hasta a mi copia, le dedico esta canción Tú quieres mambo felina, toco mambo felina, esto es mambo felina, vamos al mambo felina Tú quieres mambo felina, toco mambo felina, esto es mambo felina, vamos al mambo felina Ya tú miras la con la mía, tan saciéndose, tú que rozando con papel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Buena beso, buena beso, buena beso, buena beso, finquita Ya tú miras la con la mía, tan saciéndose, tú que rozando con papel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, robocándote Baila morena, baila morena, perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena, dale morena, vamos al vuelo Baila morena, baila morena, perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Baila moreno que no fumo a fuegote Morena dale con tus técnicas que yo tengo tus prácticas Dale bote el aceite a la automática Yo soy tu gáncer mami, tú eres mi lunática Dale morena que tú eres mi hipótica Morena ya no escucho, tú sí me escucho Dale, pa' que enfoque a ti con los anormales Estás buscando que el moreno te acorrale Y ya tú sabes, dale, don dale Dale morena, dirupe al bote Dale moreno que no fumo a fuegote De mucho rompe en el coso tapote Dale bambino, dale a fuegote Dale morena que su rol se te note Dale moreno que no fumo a fuegote Hostel y sin novio al bichote A donde lo pillemos nos vamos a fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale morena, vamo' a fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale moreno que no fumo a fuegote Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Coqueta voy por ti, soy tu antídoto y un veneno Y voy a devorarte aunque tu pa' y me ponga freno Yo soy tu gander, tú me amó la heno Y si tu novio arrepulea, los rifles sueno Coqueta, a fuego lento te acendúe Empezaba yo almohada, te indúe Coqueta, te beso el cuello y tu ruge ¿Tú crees que tú aguantes el empuje? Coqueta, lentamente te estoy casando Yo soy el padre y lo sigo matando Cuando ya estoy con ellos me están tentando Yo doy pa' todas, yo estoy vivo y perreando Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Estoy listito Lulito, 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 lulito Tú me entiendas y me pongo más difícil Te lamentas pero sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando yo a ti te coja Te voy a dar más candela 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 Que bailen los mareantes, no fijo al carete Que vuelva a mí, no hay que más le mete Si estás inquieta, no hagas que te aquietes Si tú eres tímida, ¿pa qué prometes? Y si yo soy medio falgo, tú eres un cabete Y no te la actualizo, te vamos por el marquete Yo corro con la cuenta y te regalo el flete Si tú eres la contrara, yo soy el giguete Que bailen los mareantes, no fijo al carete Dame candela, papi, dame candela, papi Dame candela, papi, dame candela Dame candela, papi, dame candela, papi Dame candela, papi, papi candela Papi, ¿tu quieres candela? Papito, dame candela 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 Si estoy fácil, tú me tientas Y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo La tormenta y cuando yo a ti te coja De Guadalmas Candela Si soy fácil, tú me entiendas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando yo a ti te coja De Guadalmas Candela De Guadalmas Candela De Guadalmas Candela De Guadalmas Candela Que yo ando con el bombón y lo bombas de ti Coricua, Morena, Dominicanos, Colombianos Boricua, morena, dominicano, colombiano This is what they want, they want reggaeton What, what, they want reggaeton Esto es lo que quieren, toma reggaeton Get, get, toma reggaeton You see, I know it, kid, my story, my story, I always kick, kick, kick When I'm born shorty, I slap culo and listen, get Soy el chema estrella cuando canto lo que dicen Una nalgada en el culo, ella grita You see, a body got a rap for his own, that beat for all though So en el campo, Santiago, tabaco y ron Allá en Puerto Rico con bocate y limón And this is all that, you can tell, freaky on it The remix to the remix, we make you on it Esto un mofongo, un chimi con noriones Un reggaeton con John Star and big metal on it Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boricua, morena, dominicano Colombiano, colombiano Boricua, morena Cubano, mexicano Oh, 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 oh Soy el caminaje, para que sientan el encaje Yo debo en la pista, vamos a hacer otra salvaje Yeah, sí, giri, grado y yankee, give it to the m-yay Este es el trocadín en la calle Con mi latino se los bloqueadores stand up Oye mi gato fue minor y ahora en Nemo Nueve segundos, mami, no pie al asiento Who's this? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Moricua, morena, dominicano, colombiano Moricua, morena, dominicano, colombiano So am I, oh, 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 oh I'm riding hot tonight, tonight Vitals on my side, me side Love girls alive and I DJ, don't you play my song Hey DJ, just play that song Gídame un poquito de negrito Reggaetoni, palajoni, still don't nothing move but the money Tone touchy, this guy and the homie, and his body, la-di-da-di Ay, me lao, bien activao, esto es lo que vale, check it, check it out Dale, dale, mami, let it out, el flow está peligroso, ten cuidado Te lo juro, que lo tuyo, ahora vamos a meterle bien duro Dale, underground pa' to'l mundo, Mr. Capico, you know how we do Te estoy velando, los que me odian siguen tirando Yo sigo gozando, improvisando, con todas las mujeres gritando Hey, DJ, just play that song, y dame un poquito de reggaeton Wanna party all night till the break the dawn, so be me dead, dead, and on Hey, DJ, just play that song, y dame un poquito de reggaeton Wanna party all night till the break the dawn, so be me dancing, dancing all night All night Estás escuchando a DJ Vos Llevo la disco a buscar el sol para allá Llevo la disco a buscar el sol para allá Llevo la disco a buscar el sol para allá Llevo la sol para allá Ahora es, sigan bailando suéltete Diga la mía pero tú también Mami como para encender la vida Vamos arriba chica dale Digamos que encima un poquito quiero ver Que sería el sonido que me activa Me devuelto un poco y sin querer Queriendo que toque más Y tú me vuelves bien loco Tú me vuelves bien loco Esta noche vino a buscar dos palgas Que anden en la espalda Para cambiarte la fila es larga Y valga lo que valga No me voy aquí, no basta guayarte de esa palga Yo te ocequita por ti me tiro a la mitad Yo sé que tienes papita pa' reggaetó Pues ahora yo te ocequita por ti me tiro a la mitad Yo sé que tienes papita pa' reggaetó Llevo la disco a buscar el sol para allá Llevo la disco a buscar el sol para allá ¡Suscríbete al canal! 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 Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo dale que me estás Caleciendo ¿Qué pasó ma? Pide lo que tú quieras, no estoy jugando Sin miedo de la que llevas por el campo Motherf**k, I'm tired, you ready? Madagando, 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 madagando Te cuidas con el pirata del Caribe Vamos a ver si tú tienes carne Aquí en la calle el más fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Sign up against us Esto si es el mundo real Ma' ahí llegaron los players Sign up against us Todos mis soldados de Strive Jóres ellas se perren Más muestras Damás y caballero, voy a más o ligero Ayer estaba pobre en el camino con dinero La fama no me importa, mi hermano soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero Calle, la que me llama camino con calma Si actúas de bravo, nosotros te damos clama Calle, sigo cazando a las damas, dándole flama Muévete chama, como check it on mama Shorty, dale my go, rap y no vuelve low Saca la piedra que tú tienes, nota que tengas go Tú sabes quiénes son, ya que más con el dog Habla pa' Skyboy y vienes Son una progesta, esto sí es el mundo real Ahí llegaron los players, ya que me venó Son una progesta, todos mis soldados de Shrime Por eso ya se vengan Uno, dos, tres, cuatro, marchando en mi combo Formo un alboroto, uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando las castas, formar al alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando? Mami, tú la matazona, poderes a tela Si el cuerpo te controla, el negro te consuela Rópe esa consola, con él y la abuela Como se crucea, la mi piel canela Vea, vea, que es pura candela Y si en su y vela, a los viejos escuelas Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela No le rega vela, o te va por pelas Vea, vea, que es pura candela Y si en su y vela, a los viejos escuelas Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela No le rega vela, o te va por pelas Marcha Uno, dos, tres, cuatro Marchando las castas, formar alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando las castas, formar alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte Suena beautiful Bonito, duro, duro como rifle full Dile que apague en esa luz Que esta noche nos fuimos rum Contigo estás cool Duro, duro, que suena beautiful 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 La viola es su fortality Ustedes todos me pagan royalty Las torneríos, no me abren del hoyo Yo sé que todo el niño es mi flow y mi versatility Y no puede incluir mi productivity Ustedes conmigo no tienen ni una opportunity Pa' compararse con mi capacity So, sigue marcando lo que uní hace el beat Y dos, nueve, un beat Suena beautiful Bonito, duro, duro como rifle full Ey Dile que apague en esa luz Ey Que esta noche nos fuimos rum Contigo estás cool Mi negrita linda tiene chiquitito esos ojos Si me tiro una guiñada Si me tiro una guiñada Si me tiro una guiñada Se va conmigo pa' Puerto Rico Ay yo me casaría contigo Si mi mujer no se entera Porque si nos cogen juntos No paga la pena No paga la pena Ay mi negrita linda tiene chiquitito esos ojos Si me tiro una guiñada Se va contigo pa' Puerto Rico Ay métetele sazón Ay métetele sazón batería de reggaetón Que lo demás lo pone calderón Métetele sazón Que lo demás lo pone calderón Ay saborrioco El que tiene a los guasones Nervioso Guachicoqui Mami aqueo que en el loki Este caballo no corre con yuki Báilalo nena Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Normale Llegaron los generales Por más que tal A mi no me sale Yo lo que traigo Es la zararana El campombo si no es patagana Pa' que vacile Venga chachana Con lo único Todos otros mamás Stop Oye métetele sazón Batería de reggaetón Que lo demás lo pone calderón El saborrioco El más guachoso El que tiene a los guasones Nervioso No es picocchi Con pellaqueo que en el loki Este caballo no corre con yuki Báilalo nena Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Anormale Llegaron los generales Por más que tal Te ati no te sale Yo lo que traigo Es la zararana El campombo si no es patagana Pa' que vacile mi carchanchan Con los distintos los otros mamás Pa' todas las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Mentele sazón Batería de reggaetón Que lo demás lo pone calderón Dice Mentele sazón Batería de reggaetón Que lo demás lo pone calderón Mami Si sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye Mentele sazón Batería de reggaetón Que lo demás lo pone calderón Que lo demás lo pone calderón Es el lezón Que quiere coger phone Pon el hijo de puta en el micrófono Tate quieto Ahora vine a pan pichao No te duermas de telao mamao Una vez cuando salía De hacer mi presentación Una dama elegante Secuestró mi atención She really had back Un rica body Her different story Full of glory Ta in a come a nari Una quinta rueda pa' afuera Mucha miradera Llega el gato de ella Alegando y manoteando Y la cara mea Cuando un defrago Un tamaño que ni le servía Te expliqué que lo sentía Que no sabía Él era quien ganaba Yo perdía Él continuó Y yo hay bendito sea Dios Este mamabicho Ya me cansó Y le digo en el oído Yo vivo positivo No tengo problemas No tengo enemigos Tírala conmigo Donde no haya testigos Si eres tan atrevido Fueguillo sin gatillo Nadie aplaudió De martillo Dios Me puso amarillo Gato como guaniquillo Le digo a su gato Quédate con mi amigo Todo lo anterior Fui mal entendido Me fui del sitio con ella Por si volví arrepentivo En la habitación Cuatro cinco del ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Sacado de lo vivido Para que no sepa chivo Si no respetas Tú prieta Dale la maleta No culpas del toro Súbate inquieta Ey No respetas Demasiado coqueta Oye Hasta la vista A mí me gusta hacer music Elegante de booty Cómprate el CD Se bota un mini jockey Y salgo sweet pa' la lady Suckie crazy Nati DT baby Colora Messi conmigo Quienes matizales lo quitas dos Sueno de la disco hasta el botín Siento en la prisión y en el cultín Oye Miguel Vamos allá ¿Cuánto quieren que siga el show? Ey ¿Cuánto quieren más reggaetón? Los que están aquí abajo Que se escuche Se fue Otra vez, otra vez Yo quiero que usted lo haga Esto es para ustedes Pa' que se lo goce Cuñata Esto es para ustedes Pa' que se lo goce Vamos a hacerlo ¿Cuánto quieren chocha? 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 Ey ¡Tego Calderón! Oh, mamá Vamos a meterle bellaco a esto Oye A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida Los que mienten con que tú eres Oye Oye A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida A mí que a ustedes les afecta la vida de haberme concedido, esto es lo que agradecido, y la alegría se siente vivo porque el público pasa conmigo. Hay muchas cosas que no son como tu piensas, como tu comentas, mierda es lo que tu comentas, es porque mierda es lo que tu eres guachinango, malangota táscara pa los malandros, 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 pa los malandros. Oye, a mi que ustedes les afecta la vida, a mi que ustedes les afecta la vida, en la Estás escuchando a DJ Boss Gracias por ver el video